Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los vídeos de la tercera semana de abril del 15 al 21 inclusive de este mes, así que bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene Capri, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del Tarot Rosa Cruz, sacamos todos los consejos de Tarot Osho Zen y por último desplegamos toda la lectura con Tarot Rider White o Lorama, ¿ok? Bien, vamos a comenzar, como siempre digo Capri, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, con lo que va con vos, a la situación que estás pasando y lo demos vuelo al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniano, te recomiendo que veas el vídeo de la quincena pasada, lo pincho ahí arriba y si tu luna y ascendente son Capricornio, este vídeo es para vos, vamos a ver qué siente, qué piensa, Capri, vamos a desplegar con Rider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos o cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no se los pierdan, están re divertidos, Capri, activa esa campanita así YouTube te avisa cuando ya estoy online, compartí el vídeo de algún Capricorniano o Capricorniana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con ese like Capri, si querés una lectura privada ingresa a mi página web www.supernovabillondelmediotarot.com vamos a cortar vamos a sacar por arriba vean, qué siente qué piensa qué hará al respecto muy bien Capri, ahí tenés todas las cartitas, ahora las vamos a acomodar así se ve bien lo que salió ahora vamos a sacar las cartas Oshosen 4, así tenemos mucha guía espiritual mucha guía de energías del momento, ¿sí? bien bueno, ya salió esa las ponemos acá en la carta de la totalidad la vemos, vamos a ver al final el rayo me sale dos veces la carta de la torre así que va a ser la energía conciencia y la amigabilidad bueno, Bárbaro, Capri vamos a empezar con la interpretación estas cartas las vamos a ver luego las voy a dejar acá bien la energía predominante ya que, dado que me salió dos veces el arcano mayor de la torre va a ser la torre sí, claramente estamos viendo acá una energía donde estamos queriendo soltar lo que ya no nos hace bien a uno mismo ¿sí? no solo soltar quizás la atadura de una relación que hace mucho tiempo que ya no es sino también soltar lo que nos impide la evolución personal lo que nos impide el empezar a progresar como individuos como personas libres que lo somos ¿sí? ok perfecto signos involucrados en tu lectura fuerte, sagitario, acuario, escorpio, libra, géminis, tauro, piscis bueno, esos serían los signos igual con que ya seas Capri esto es para vos ¿ok? bien en cuanto a los sentimientos Capri me sale el as de copas que es una carta preciosa donde Cas nos habla de un inicio y esto nos habla de un inicio sentimental Capri, no sé si estarás hablando ahora con tu ex si pasa eso es porque esta persona quiere tener un inicio nuevo con vos algo nuevo, un refresh ¿sí? y me lo confirma la carta del 3 de pentáculos, 3 de oro está súper claro que esta persona quiere una cooperación una comunidad quiere con vos una comunión perdón una unión ¿sí? donde claramente bueno puedan probar algo nuevo porque me sale el arcano mayor de la muerte yo creo que es una persona que sentimentalmente hablando tuvo un cambio de raíz de raíz pero algo radical o sea, no es que te amaba y ahora no te ama no sino que quizás no tuvo opciones de amor hacia vos en los últimos tiempos y ahora está totalmente arrepentido y quiere lo quiere quiere un inicio el inicio a casar en el Capri también bueno me sale la carta de la indecisión porque no estás seguro o segura si aún conservas los mismos sentimientos que él o que ella Capri ¿ok? eso no lo sabe es como que todavía tiene esa duda sí sí pero bueno a esta persona le encantaría que de tu parte también haya una evolución que hayas cambiado que hayas dejado lo malo que hayas fortalecido tu integridad tu vida tus cosas que hayas evolucionado esta persona realmente lo desea muy profundamente muy profundamente en cuanto a los pensamientos me sale el arcano ayer de la torre claro esta persona terminó cortó de raíz con el pasado ¿sí? y sabe que en algún momento van a conectar porque cuando sale esta carta habla mucho dos personas que se mantienen se mantienen en el pensamiento de la del claramente esa estructura que armaron en su momento ¿sí? acompañado por el nueve pentáculos que habla de del cómo le gusta tu entrega total cómo a esta persona le gustas muchísimo no tanto o sea no solo físico claramente sino como sos como persona me sale la carta de la fuerza arcano mayor y la reina de oro es invertida claro esta persona claramente está tomando valor ¿sí? está tratando tratando de llenarse del valor posible para poder comunicarse no creo que tarde mucho tiempo claramente se ven que hay intenciones muy fuertes de comunicación de llamar de escucharte de ver cómo estás y de lograr el inicio acciones capricornio me sale el juicio bueno súper carta poderosa el juicio acompañado de el rey perdón caballero de espadas estas cartas están buenísimas que hayan salido me sale el 10 de oros y el 10 de bastos claramente esta persona te extraña muchísimo ¿sí? está pensando muchísimo en vos y bueno Capri es cuestión de pensar y analizar qué realmente querés para tu vida yo creo que esta persona tiene muchas ganas de darte una estabilidad no solo material sino también emocional ¿sí? emocional y te extraña mucho te piensa y quiere un inicio de relación ¿bien? es muy probable vamos a tirar un 50% de las personas que estén escuchando esta lectura que van a tener comunicación es muy probable ¿sí? un llamado un mensaje whatsapp de alguna manera esta persona va a reaparecer y en el caso de que no pase es muy probable que pase la semana que viene se ve mucha energía acá de regreso de reencuentro de nuevo inicio de borrón en cuenta nueva ¿sí? cartas de Yosen la amigabilidad la conciencia el rayo y la totalidad bueno el rayo claramente está unido a la torre que es la misma carta y nos habla de dejar lo viejo es la carta de soltar ¿sí? soltar lo que te ata que no es evolutivo hacia la otra persona si tenías un problema de celos o de control claramente si querés volver a estar con esta persona es algo que vas a tener que soltar ¿sí? si pensabas que esta persona no sé no era sincera bueno también hay que soltar todo lo que es negativo ¿ok? la totalidad habla acá de dos personas que cuando se encuentren se van a brindar mutuamente con totalidad entrega la conciencia habla mucho sobre tomar las reinas de la situación involucrando la mente de una manera productiva donde claramente se va a pensar todo muy bien paso a paso ¿sí? y la amiga de la vida habla mucho sobre la unión que van a tener una unión realmente que va a ser super pero super conectada ¿sí? la misma sintonía la misma vibración wow Capri qué buena lectura me encantó la verdad que me encantó dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura si te conectaste si va con vos me encanta leer lo que me dejan si es con buena onda lo dejo en los comentarios Capri si todavía no te suscribiste a Cela ahora activa la campanita dame tu apoyo con tu like y bueno hay que tener paciencia Capri yo creo que acá estamos hablando de una conexión de almas gemelas de llamas gemelas así que paciencia que las cosas se den a su tiempo a tiempo divino a tiempo del universo ¿sí? te mando un beso grande Capri y nos vemos en el próximo video de expareja tercera semana de abril hasta luego ¡Gracias!